Bueno amigos, hoy les traigo la solución definitiva de cómo encender los Samsung con batería extraíble cuando tienen el botón de power totalmente dañado. Este problema ocurre frecuentemente, pero muchas veces no podemos darle solución, prender el equipo, de pronto queremos flasearle un sistema operativo y no podemos. Pero, acá les traigo la solución de cómo encenderlo. Este truco funciona en la mayoría de Samsung con batería extraíble. Tienen que necesitar la batería extraíble porque si no, no les va a funcionar. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Yo lo voy a hacer de una manera lenta, pero este procedimiento se hace rápido porque si no, no les va a funcionar. Entonces, ahí vamos. Primero que todo, tenemos que insertar la batería normalmente. Conectar el cargador a la corriente y enchufarlo. Ahora esperemos a que comience a cargar la batería. Ahí vemos. Está cargando. Entonces, el paso a paso es. Sacamos la batería. Esperamos 10 segundos, insertamos la batería y desconectamos el cargador. Ahora no va a funcionar porque lo estoy haciendo lentamente. Pero intentemos de la manera rápida para que no salga el truco. Entonces, ya ahí está cargando. Sacamos la batería. Ahí está afuera. Mírenla. Entonces, celular totalmente apagado. Aceptamos la batería rápido y jalamos el cargador. Ahí no salió la primera vez. Intentémoslo nuevamente. Sacamos la batería. Está cargando normalmente. Sacamos la batería rápidamente. Y jalamos el cargador. Como verán muchachos, ahí encendió el J7 normalmente sin necesidad de tener el botón de power. Este procedimiento puede funcionar en todos los Samsung. Solo tienen que intentarlo. Listo. Hasta aquí el video. Se suscriben. Le dan manito arriba. Y activan la notificación. Ahí está. Encendido. Listo. Listo.